Sí, totalmente de acuerdo contigo. El domingo es otra final que tenemos que sacar como sea y tenemos que salir desde el primer momento a ganar. Si es verdad que por los últimos partidos en casa no estamos teniendo suerte o no estamos teniendo de cara a portería, ser eficaz de cara a portería, pero bueno, el equipo está metido, está rindiendo bien y lo importante somos nosotros. Y el domingo tenemos que concienciarnos de que tenemos que sacar los tres puntos como sea. ¿Te habría pasado alguna vez conseguir los mismos puntos como visitante que en la local? ¿Concedió tan buenos puntos como en casa? Bueno, yo la verdad estoy al margen de eso. Yo, bueno, el equipo, sí es verdad que tenemos que dar un saltito, sobre todo en casa, pero bueno, al final si tú sacas los tres puntos es mejor. En estos momentos ya, con la liga todo medio igualado arriba, es el momento de no se puede vayar. Si vayáis, puede ser complicado. Sí, sí, la verdad es que ahora tenemos que sumar de tres en tres y si no se puede, por lo que sea, por el rival o porque nosotros tenemos un día malo, por intentar no perder, no, todo lo que sea sumar va a ser muy bueno. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Como he dicho antes que los últimos partidos en casa no hemos sacado los tres puntos, ¿no? Pero bueno, el equipo ha dado una imagen que es muy buena. Si es verdad que la afición es soberana, ¿no? Está en su derecho en pitar o en criticar, pero bueno, nosotros hacemos lo mejor posible, intentamos sacar los tres puntos y este domingo tiene que ser así, ¿no? Sacar los tres puntos sí o sí. En estas ocho jornadas y también en relación un poco con los jugadores en casa y con las de casa y la presión y demás, ¿cuánto es de importante el componente mental, el psicológico, para la liga que se sabe afrontar en la recta final y cuánto es de importante los jugadores? Sí, la verdad es que lo mental es... yo creo que es lo fundamental, ¿no? Tienes que estar frío, estar siempre preparado para lo que sea y creo que estamos en la línea, ¿no? Bueno, el otro día en casa, contra Granada, perdón, nos pusimos por delante y supimos aguantar hasta que, bueno, nos marcaron el gol y al final, pues, el tema mental, ¿no? Al final, pues, casi no nos hicieron daño y al final, pues, pudimos sacar los tres puntos. Hay un ocho jornadas para el final, ¿teís? Habrá algo fuera de puestos de... Entre yo, no sé si bien se va a mirar ya vuestro calendario, el de los rivales, los que tienen tres en casa y cinco fuera, como hay dos rivales directos vuestros. ¿Qué sensaciones tenéis de veros o no dentro del periodo? Creo que nosotros nos tenemos que centrar en partido a partido, ¿no? Primero, en el domingo, ¿no? Que el Córdoba es muy importante, ellos también se está jugando mucho, se está jugando la vida y van a salir a muerte, ¿no? Y nosotros tenemos que salir más que ellos. Como te digo, jugamos en casa, ojalá que todos los partidos fueran en casa, ¿no? Porque estamos con nuestra afición, nuestra gente, pero, como te digo, el domingo tenemos que sacar los tres puntos y ya veremos ya el siguiente. ¿Eso optimista? ¿Creéis que vais a estar en play-off? Sí, sí, por supuesto. Y tenemos... El equipo está hecho para eso, ¿no? Tenemos muchos jugadores de calidad en todas las posiciones y seguro que vamos a estar ahí y nos vamos a meter en play-off. Hablaste que el equipo en casa ha rendido a la cara, pero la sensación un poco en el historio de que quizás, al jugar con la afición, hay más exigencias, se dice un poco ansioso, ¿no? ¿Se ha hablado de ello? ¿Se dice un poco, no sé, como han rotado a la hora de jugar en casa? No, la verdad es que, como te dije antes, no, creo que los últimos partidos en casa, pues sí, es verdad que nos ha costado, ¿no?, ser eficaz. Contra el Tenerife, pues ellos realmente no habían llegado, ¿no? Y un tiro, pues un gol y... Pero bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo, ¿no?, en nosotros, en ir mejorando día a día y seguir adelante. ¿Pero en particular cómo te encuentras? Porque en atrás, sales del equipo, tal vez seguramente esperabas un poco más de continuidad, ¿no? Yo, yo me encuentro perfecto, ¿no? Hay muchas competencias, ¿no? En el puesto de central y, bueno, trabajo día a día para, pues para ganarme el puesto, ¿no? Y si no es así, pues ayudar a los compañeros que también tienen todo su derecho en ser titular, en ganarse el puesto y juegue quien juegue, pues vamos a apoyarlos y nos apoyamos entre todos. ¿Domingo le toca jugar, no? Bueno, eso no se sabe, ¿no? Hay, como te dije, hay competencias, hay varios centrales que pueden jugar perfectamente y eso ya es decisión del míster. ¿Has visto en el vestuario? ¿Es que se siente de las 8 jornadas de... No, no, no hay que hacer cuentas, ¿no? Está claro que cada vez van quedando menos jornadas y lo que sí tenemos que aclaro es que tenemos que sacar los partidos ya, los que quedan de 3 en 3, ¿no? Pensando primero en el Córdoba y ya vendrán los demás. Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque a lo mejor una vez el lanzador está acertado y el que va a rematar, pues no lo está y es subjetivo, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos día a día para eso, para ganar, para ganar, sea de estrategia, sea de jugada o como sea.